La Dirección de Obras Públicas finalizó la ampliación de dos a tres carriles en un tramo del kilómetro 9 de la vía La Costa, después del intercambiador de tráfico de la vía perimetral en dirección a Guayaquil. Esta obra busca resolver el problema de congestión vehicular que había afectado la zona durante años, debido al aumento de la población. La Coordinación de Obras por Administración Directa asfaltó un tramo de 300 metros, que anteriormente era de tierra, lo que permitió habilitar un tercer carril a lo largo del segundo kilómetro. Carlos Quijije, un taxista con más de 10 años de experiencia conduciendo en esta área, señala que el tráfico solía colapsar, especialmente en las mañanas cuando los residentes de las urbanizaciones salían de sus casas. Esta mejora beneficia a más de 60.000 conductores que transitan diariamente por este tramo, la mayoría de ellos residentes de las urbanizaciones de la vía La Costa, así como visitantes y comerciantes provenientes de la provincia de Santa Elena. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.